¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¡Bien! Bien, ¿todo bien? ¿Ha venido el secretario? ¿Secretario, todo en orden? Todo en orden, secretario. Muy bien, ahí está el secretario. ¿Qué? ¿Qué? Ha mandado una foto en el Tirol. ¡Ah! ¿El señor del Tirol? Sí. ¿Ha mandado una foto el señor del Tirol? Por cierto, por cierto, decir que el señor del Tirol no ha podido venir estos días porque está ingresado, no ha ingresado nada. Por lo visto es un constipado fuerte, no parece que vaya a ser grave. Me imagino al señor del Tirol cuando le ponen el esto, a ver, diga, diga atenta de Tirol. Me lo imagino. Por cierto, mira, mira. Aquí lo tenemos, tenemos grabado su voz. Mira, mira. ¡Ese! ¿Y qué? ¿Qué dice la foto? Que sale con una mascarilla. Sale con una mascarilla. Le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte y ánimo para que se recupere el señor del Tirol, claro que sí.